¿Cuál es el camino a seguir? Es un camino imparable el de la integración en las federaciones olímpicas para que los resultados y el tratamiento de los deportistas sea más justo, más integrador. Las repercusiones también en los medios de comunicación se han transformado de una forma espectacular. Fijaros, en Atlanta, en 1996, solo teníamos un periodista. Pobrecito. Habría que hacerle un homenaje, Gaspar, pero hoy la realidad es muy diferente. 80 profesionales de los medios en Pekín. Estamos hablando de que antes, en la presencia no existía, en 1996, en los medios de comunicación había prácticamente noticias y hoy, gracias a Pekín, hemos tenido prácticamente 3.000 impactos en la prensa, en la radio, en la televisión, en los medios tecnológicos a nivel de comunicación. El cambio es tremendo y tenemos que agradecerlo, es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!